Bueno, si hablamos del Día de la Mujer, por supuesto, es de verdad una parada obligatoria para no hablar con Carmen Sánchez, porque doña Carmen, como todos saben, ha hecho una gran lucha, un gran esfuerzo, teniendo muchas cosas en su contra, pero ahí está ella, que viene justamente de la Diputación de Málaga y nos va a contar el motivo de su visita a Málaga, el recerro de conocimiento, que yo de verdad te doy la enhorabuena, Carmen, porque ha luchado contra viento y marea y no te ha sido nada fácil, has tenido muchas cosas en tu contra. Cuéntame hoy, ¿dónde vienes? Pues mira, esta mañana hemos venido de Diputación de Málaga, porque el Ayuntamiento de Marbella ha considerado que éramos la asociación que había hecho la mejor labor social y contra la violencia de género, entonces lo que nos han dado ha sido una mención especial esta mañana en Diputación y bueno, me siento muy orgullosa porque nosotros estamos trabajando a nivel provincial, son 500 familias atendidas y para mí esto supone muchísimo. Ya el reconocimiento de Diputación yo creo que es algo importante para nosotros. Hoy en el Día de la Mujer, por supuesto tendría que estar aquí, vas a dar una conferencia también, si quieres resumirme un poco el concepto, lo que has pensado para este día, para transmitir a los demás. Mira, yo es que procuro cuando voy a hablar y doy una conferencia, no pienso mucho porque como realmente ya sé lo que ha sido la mujer, lo que ha pasado en la mujer, porque yo he vivido en la época del franquismo y todos sabemos toda la lucha que lleva la mujer. Entonces en este momento, en todo lo que hemos avanzado, en todo lo que nos queda todavía por avanzar, y bueno, dar un repasito a esas mujeres espléndidas que hemos tenido, que han luchado antes que nosotras. Pues en una buena una vez más, Carmen, esperamos vernos pronto, que tengamos un espacio para que nos pueda contar los detalles de la asociación y la lucha que lleváis y lo que necesitáis hoy por hoy. ¿Cuál es vuestra necesidad? Hombre, estamos al hablar con el Ayuntamiento por el tema de... Seguimos con un espacio que necesitamos, esa es la necesidad más grande por la cantidad de personas que componen ya Despertar sin Violencia. Y luego además, por otro lado, bueno, pues porque seguimos estudiando muchísimo el tema de la violencia en el ámbito familiar. Te puedo decir que la semana pasada estuvimos con los presos de Algeciras, en la cárcel, con todo tipo de presos, hablando con ellos, incidiendo en el tema de la violencia, de dónde viene, qué es lo que está pasando. A mí me parece que todas estas cosas son muy importantes para salir adelante y sobre todo que cada día tengamos una vida mejor y les demos a las mujeres una vida mejor. A ver si de alguna vez sí somos iguales, en todo, en el trabajo, en lo suerdo y en todo. Yo creo que lo conseguiremos, estoy convencida de que sí. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros.